De pronto canto, será porque te amo Y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo en pleno mes de enero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos Si estamos juntos, será porque te amo Vuela que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco de acá Si canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco de acá Si canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Y como a ti te gustaba Será porque te amo, será porque te amo Será porque te amo Será porque te amo Será porque te amo Vuela que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco de acá Si canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco de acá Si canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco de acá Si canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco de acá Si canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí